Asesinado patrullero de la Policía Metropolitana en Popayán, sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra el policial en sector del barrio de Ambajo. Policía ofrece recompensa de 10 millones de pesos para quien brinda información que permita esclarecer el crimen del patrullero John Jairo Llama. A toda la comunidad payanesa que la Policía Nacional ofrece 10 millones de pesos a las personas o la persona que nos ayuda a identificar los agresores de este hecho lamentable. Lo hemos hecho bien, lo queremos hacer mucho mejor, por eso Carlos Enrique Guerrero Vela, nuestra gran familia, todos por un Popayán mejor, te invitamos a que este 27 de octubre votemos bien, marcando así el número 2 al consejo y tendremos un Popayán mejor. Así se desarrolló jornada de simulacro de emergencia en el municipio de Piendamó. Policía Metropolitana captura vendedor de alucinógenos en Popayán. Continúa semana cultural deportiva y de la ciencia en la institución educativa Carmen de Quintana en el municipio de Cajibío. En Popayán, mediante allanamientos a establecimientos comerciales de venta de celulares, la Policía Nacional busca evitar la compra y venta de celulares hurtados. Víctor Ramírez, Cauca es ahora. Víctor Gobernador. Llegó nuevo comandante de la policía en el departamento del Cauca. Se trata del coronel Rosenberg Novoa Piñeros, con 28 años de experiencia en la institución. Este 27 de octubre, marca el logo del partido conservador C y el número 9 al consejo de Popayán. Bayron Lema, concejal animalista C9. Bayron Lema, concejal animalista C y el número 10.